Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a una nueva edición de SBC Noticias en Perspectiva. Hoy tenemos el agrado de recibir a Lenin Castillo, director de operaciones online de Logrand Entertainment Group. Lenin, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias a todos por acompañarnos y gracias por la invitación. No, por favor. Un placer recibirte como siempre y, bueno, hablar con un representante de Logrand que es una de las empresas más destacadas del mercado mexicano sobre todo y es una empresa que siempre resalta y pone un énfasis especial en lo que es la atención al cliente, en lo que es cuidar a los clientes y por eso, como siempre han resaltado la importancia de no verlos a los clientes como números, la pregunta sería, la primera pregunta para comenzar, ¿qué rol juega el perfeccionamiento, así se dice, del servicio al cliente en el éxito de una operación? En nuestro caso, pues es digamos que parte de lo que denominamos el DNA. Es uno de los elementos con los cuales buscamos realmente diferenciarnos y no desde la perspectiva simplemente de servicio o de manera general, sino realmente enfocándonos a determinar qué es lo que significa servicio para nosotros y para con nuestros usuarios. Y de ahí es que es relevante el establecer todo tipo de procesos en los cuales nosotros podamos conseguir información propiamente de los clientes y que vayamos alineando precisamente esas identificaciones o necesidades o requerimientos de los mismos con los objetivos que traemos de negocio y establecer mecanismos que permitan que no solo identifiquemos, sino llevemos a la práctica el que ese servicio o esa definición que hayamos hecho nosotros internamente se logre en cualquier interacción. Es uno de los principales retos, el estar en contacto constante con los clientes y siempre de manera proactiva. Y bueno, decís uno de los principales retos y la pregunta que se me viene enseguida es ¿cuáles son los aspectos fundamentales para alcanzar un servicio de atención al cliente que sea de excelencia? Desde nuestra experiencia, en primera instancia es que exista un entendimiento y dominio interno de lo que realmente entendemos y queremos con esa atención y ese servicio personalizado. Una vez que nosotros establecemos y damos claridad de qué es el objetivo que estamos buscando y lo logramos permear, no solo con el área de centro de servicio, que es la que interactúa en muchas ocasiones de manera directa con el cliente, sino que todos los procesos y la estructura visualice, que precisamente ese es el foco a través del cual vamos a tener la interacción con el cliente, creo que es uno de los primeros pasos. Una vez que logras que esa adopción, entendimiento y dominio interno se dé, entonces viene el siguiente reto. ¿Cómo te aseguras de ejecutarlo y estar en contacto con el cliente asegurándote que así sea interpretado por parte de él? Y entonces empiezas a establecer una serie de procesos que permitan pues el estandarizar y el homologar las interacciones, así como obtener los datos necesarios para poderles resolver o ofrecer lo que ellos están a la expectativa. Bien. Y bueno, nos vamos un poco entonces específicamente a lo que es tu área, el área online, y cómo se establece específicamente un protocolo para la atención al cliente online. De inicio nosotros contamos ya con varias herramientas a través de las cuales pues obtenemos información del cliente desde diferentes ángulos. No solo la típica de quién es, cuándo nació, su nombre y su fecha de nacimiento y cosas por el estilo, sino también en cómo está interactuando con la plataforma, con los juegos, qué tipo de interacción es la que se tiene en cuanto a frecuencia, en cuanto a la visita y el tiempo que le dedica a cada una de las secciones, así como las interacciones propias que tiene con nuestro centro de servicio a través de las herramientas diferentes de contacto, como puede ser incluso las llamadas, los SMS o cualquier tipo de mensaje. De manera que vamos nosotros consolidando precisamente información alrededor del perfil y comportamiento del cliente. Y una vez teniendo estos datos, ya con estos protocolos que mencionaba anteriormente con procesos, donde existe el entendimiento de qué es lo que nosotros queremos como organización y qué es lo que está entendiendo el cliente. Entonces empezamos a generar esas interacciones que esperamos en muchas ocasiones sean proactivas, no nada más reactivas. Sí atendiendo a cuestionamientos o dudas que pudiesen llegar a tener, pero tratar también de adelantarnos precisamente entendiendo las tendencias y la forma como está interactuando con la plataforma de ofrecerle cosas que le resulten atractivas. Y a través de diferentes medios, estos protocolos están también establecidos de manera de que sabemos, dependiendo de la interacción o, digamos, la solicitud del cliente, cuáles son los pasos que se tienen que ir siguiendo. Cabe mencionar que eso también lo vamos nosotros puliendo y lo vamos mejorando. ¿Por qué? Porque aún y cuando tenemos un esquema general que cubre prácticamente la totalidad de las interacciones con los clientes, después empezamos a buscar esa personalización. Va a haber ya particularidades que cada uno de los clientes vamos a ir nosotros identificando y vamos a ir tratando de aplicar una vez que lo entre en contacto con nosotros durante toda la interacción. Claro está que aquí las herramientas son relevantes, pero como mencionaba al principio, el tema del entendimiento y el dominio de qué es lo que buscamos y que existe esa adopción por parte del equipo también resulta relevante. ¿Y cómo cambia, digamos, específicamente entre lo que es el segmento online y el segmento land-based o localizado? ¿Cómo cambia el servicio? Si hay variaciones, a final de cuentas el concepto que nosotros vamos a estar buscando como organización va a ser el mismo. La forma como lo ejecutemos es la que termina variando. ¿Por qué? Porque en el mundo físico, pues a final de cuentas tienes interacción y es, digamos, una relación a lo que nosotros denominamos alrededor de los cinco sentidos. ¿Por qué? Porque están físicamente ahí y entonces no es nada más el hecho de que entienda cómo estás interactuando con la plataforma o con algún juego o con el servicio que te estoy ofreciendo, sino ya tiene que ver también con la interacción física. Y ahí es donde nosotros ya con experiencia de prácticamente 20 años y uno de los estandartes con los cuales precisamente buscamos diferenciarnos es esa atención, entendiendo y conociendo a los clientes e incluso llegando a niveles de personalización más allá de la interacción propiamente, nada más con nosotros al momento de estar en nuestras salas, sino también entender, oye, está casado, tiene hijos, qué les gusta a ellos, con qué frecuencia viene, dónde vive. Entonces empezamos a tener una relación cada vez más estrecha de manera que eso nos permite realmente tener, pues, esa atención o servicio personalizado, ligeramente diferenciado, insisto, al online, porque en online va a estar alineado. Sin embargo, no tienes ese nivel muchas veces de contacto. Entonces lo que buscas es exponenciarlo una vez que lo tienes físicamente. Muy bien. Y bueno, en el mercado digital puntualmente llevan varios años ya operando con la marca Strendus y por eso desde su experiencia, ¿qué es lo que vuelve a un casino online relevante en el mercado mexicano? Yo creo que hay varios factores. De entrada es el que exista en claridad en cuanto a quién es el oferente. Darle certeza al usuario de que la plataforma es formal, que está realmente regulada, que cumple y que por lo tanto va a respetar toda interacción que tenga. Respetar la información que ellos den, cuándo interactúan con cuestiones monetarias también es uno de los elementos críticos. Por lo tanto, el de darles a ellos tranquilidad y certeza es uno de los puntos, creo yo, más relevantes. Sin embargo, para empezarte a diferenciar contra lo que existe en el mercado, en nuestro caso, lo que visualizamos es precisamente esa personalización y atención. De manera de que no se vea nada más como una transacción, sino que se vea realmente como una relación de entretenimiento donde nosotros vamos a buscar que tengan una experiencia que satisfaga no sólo lo que está buscando en cuanto a distractores, porque les gusta algún tipo de apuesta o algún tipo de juego, sino inclusive hacerla extensiva e invitarlos a que la puedan llevar a cabo si es que está en el mundo digital, en el mundo físico o viceversa. Y entonces no lo vemos tampoco como elementos que compitan entre sí, sino que se complementan. Y de ahí es donde nosotros creemos que una plataforma ofreciendo esa certeza, más una gama de productos amplia que esté ad hoc, a lo que el mercado requiere, a través de tecnología que sea transparente y le permita darle claridad y velocidad de respuesta a los usuarios, junto con esa personalización, es que en conjunto visualizamos nosotros ese elemento que te puede marcar como diferente o como relevante contra los demás competidores. Bueno, y Logrand se ha marcado, evidentemente, como diferente de los demás en 20 años de trayectoria en el mercado. Así que una pregunta también que surge es ¿cómo ha cambiado? Porque la industria se ha modificado bastante y ¿cómo es la percepción de Logrand de esta transformación de la industria desde su fundación? ¿Y qué nuevos desafíos se enfrenta la empresa ante estos cambios? Claro que sí. Pues es una empresa, como bien mencionas, nos hemos caracterizado por ser un referente a nivel local e internacional para lo que es el mundo de las apuestas y los casinos. Y no solo para con autoridades, sino con los propios competidores y con los clientes. Entonces, ¿qué es lo que ha venido a nosotros cambiando en el mercado y qué es lo que hemos venido a nosotros haciendo? Porque se mueve de manera muy acelerada, es el de siempre estar apegados no solo a lo que el marco regulatorio te marca, sino estar inclusive por encima de ello. Excedernos en cuanto a la exigencia que nosotros traemos versus lo que en el mercado a nivel regulatorio se establece. Por otro lado, el estar en contacto constante con los clientes te permite identificando qué es lo que necesitan y acoplarte. Y por lo tanto, la velocidad o la respuesta con la cual tú tienes que lograr que los cambios, o las necesidades se cumplan, también es un factor importante. Entonces, lo que hemos venido haciendo nosotros es establecer mecanismos que permitan que la operación y la gestión se acople precisamente a esas necesidades de mercado y de clientes. Ha sido retador, pero hemos ido evolucionando positivamente. Nos vimos afectados también, como muchas otras industrias, con la pandemia. El hecho de que hubiéramos estado prácticamente un año cerrados, porque es un negocio en el cual se incentiva la interacción social, donde tienes un contacto constante con la gente. Y sabemos que además el perfil de usuarios que suele ir a los casinos es de más media a media avanzada. Y por lo tanto, cuando entró la pandemia, pues eran los grupos que sufrían o estaban, eran más adeptos a tener algún tipo de complicación y por lo tanto, la industria se vio bastante afectada. Sin embargo, en nuestro caso, al estar trabajando ya con la parte digital y con ese conocimiento y contacto directo con los clientes lo que buscábamos era el estar, digamos, ofreciéndoles dentro de esa experiencia extendida, el hecho de que no estuviesen físicamente, que pudiesen tener parte de esa experiencia que tenían anteriormente, pero ahora de manera digital. Y que estábamos realmente nosotros en el interés y preocupación de su persona, no nada más del hecho de que no estuviesen presentes o porque nuestra sala estaba cerrada. Entonces, ese es uno de los grandes retos que hemos venido nosotros solventando, porque no solo es el hecho de que estuviese cerrado, sino que también era fluctuante. Había ocasiones en las que te abrían, de repente te volvían a cerrar, te permitían una cierta cantidad, después te la reducían. Entonces, ese tipo de interacciones para nosotros ha sido extremadamente retador desde la dinámica de la gestión. Sin embargo, también hemos logrado a través de procesos agile y de eliminar silos o buscar eliminar silos de gestión internamente, el tratar de que esto se implemente y se agilice. Esos son, creo yo, de los principales retos. Ahora, comercialmente, sabemos que no es solo el hecho de que esté cerrado y se esté reaperturando, sino que también existen otras alternativas y que el mundo digital también está evolucionando. Entonces, de ahí es que nosotros hemos también incursionado con mayor fuerza o de manera más estructurada a lo que es el mundo digital, pero sí resaltando que no lo vemos como un elemento que sustituya, sino como complemento. Es decir, siempre vamos a buscar que la experiencia del usuario sea extendida y decir, oye, a ti te encanta la parte digital, pero también la parte física te puede dar algo extra. Ven y visítanos y vas a ver que vas a tener una experiencia mucho más allá de la que normalmente te encuentras cuando es una transacción exclusivamente. O a la inversa, gente que está atendiendo a la parte física, decirle, sabes que cuando no tengas tiempo de venir, puedes de todos modos distraerte con elementos equivalentes a los que tienes en el mundo físico y aquí te los ofrecemos. Y aparte con beneficios que vamos a hacer extensivos a tu persona. Por lo tanto, creo que dentro de los retos que traemos es el cómo logramos mantener ese ritmo de crecimiento que venimos teniendo, realmente lograr que la interacción con el cliente sea y se mantenga estrecha y que sigamos siendo no solo el referente, insisto, para la industria y para las autoridades, sino principalmente para el cliente. Y esto lo logras, al menos desde nuestro sentir, cuando satisfaces esas necesidades que están buscando. Por lo tanto, tienes que tener información a la mano que te permita saber qué intereses tiene, qué productos son los que buscan y por lo tanto tratar de dárselos en la medida de lo posible o inclusive en algunas ocasiones algo extra que no estuviesen esperando. Creo yo que esos van a ser los principales retos. La parte de la competencia también es un hecho, pues el mercado digital está creciendo de manera acelerada y por lo tanto también ahí vamos a encontrar que la oferta se incrementa y por lo tanto el diferenciador vuelve a resaltarse desde nuestra lógica que es la personalización y la atención al cliente. Y ahí es donde consideramos debemos de focalizar y donde los retos principales se van a presentar. Bueno, y mencionabas esto de los retos y de varias cosas con respecto a esto de que viene post-pandemia, si se quiere, si se puede hablar ya de post-pandemia o no, pero ¿cuáles son los objetivos de corto, además de eso, de corto y mediano plazo para Logrand? Es consolidar nuestra operación. De entrada es lograr esa recuperación, sí, lo vamos a llamarle post-pandemia, si es que en efecto ya está dada por finalizada, pero sí es recuperar precisamente esa dinámica de interacción y de volumen y de reconocimiento por el mercado, que eso es uno de los principales retos. Por otro lado, es el también de consolidar la parte digital y que dentro de la consolidación de ambos negocios, la parte de la personalización siga siendo el eje rector y para ello vamos a integrar y seguiremos integrando no solo procesos y gente que de entrada domine o conozca el interés y que esté relacionada con este tipo de actividades, sino a su vez herramientas que nos permitan el agilizar la interacción para con los clientes y tenerlos realmente presentes. Muy bien, clarísimo. Lenin Castillo, director de operaciones online de Logrand Entertainment Group aquí en FBC Noticias en Perspectiva. Lenin, muchísimas gracias por acompañarnos. No, al contrario, a ustedes. Y claro que bien recibidos cuando estén por acá. Y una vez más gracias a toda la audiencia. Cuídense. Muchas gracias. Esto ha sido FBC Noticias en Perspectiva y nos veremos en la próxima.